de fútbol, a quien lo queremos primero que nada pues de saludar agradecerle por esta deferencia para con nosotros del poder conversar un poco, charlar sobre estos temas tan importantes que hoy por hoy nos atañen en la actualidad del fútbol ecuatoriano, pero más que nada pues siempre por encima va a tener que primar obviamente la calidad humana y desearle una pronta recuperación nos pudimos enterar, ayer conversábamos con él tenemos en pantalla, nos escucha con usted directamente Carlos, desearle una pronta recuperación, Dios quiera que pueda encontrarse cada vez mejor ha sido diagnosticado con el COVID así que realmente mucha lástima sintiéndolo muchísimo pero bueno, a tratar de levantar siempre el ánimo, ¿no es cierto? que eso es lo importante, sobre todo en un momento tan crítico como estos y darle la bienvenida aquí a través de los micrófonos de Radio Positiva, mi estimado Carlos ¿qué tal? ¿cómo está? Bienvenido Buenos días Fabián, Diego Mauricio, José Patricio muy muy contento de poder conversar con usted a pesar de mi situación que no es de las mejores pero tengo mucho respeto mucho agradecimiento a usted Patricio a lo mejor no se acuerde de mí pero hace más de 14 años cuando mi persona quisimos tener la la asociación de fútbol aquí profesional de Morano Santiago usted nos dio la oportunidad de presentar una queja en su medio de comunicación radio positiva en el tema del ministro de su ocasión que no nos quería dar la personería jurídica y creo que la gratitud es bueno y reconocerle a la gente que ha valorado o ha dado la oportunidad a que dirigentes podamos elevar nuestra voz de protesta gracias no pues de ninguna manera muchísimas gracias igualmente Carlos buena memoria usted recuerde todo eso y y la satisfacción siempre está en poder conversar con usted y hoy fundamentalmente hoy pues agradecerle porque estando como está en una situación de salud un tanto delicada pues realmente hacer votos también por su recuperación hay que darle con fuerza con optimismo con fe por sobre todas las cosas porque el ser supremo es el que dicta su última sentencia de tal manera que hacemos votos naturalmente porque usted también recibe esas bendiciones y que pueda salir de este momento difícil en su estado de salud estamos con usted nuestra solidaridad de Carlos realmente y y tenemos preguntas que hacerle no es cierto muchas gracias por habernos aceptado estar con nosotros precisamente en esta mañana y naturalmente conversar temas que entiendo usted también sabe perfectamente lo que sucede con la federación ecuatoriana de fútbol que es el tema fundamental en este momento Diego Andrés considero que por allí comenzamos por supuesto por supuesto que sí Patricio y le queremos empezar consultando aunque parece que se nos fue de la de la sala en este momento no sé si nos escucha Carlos ah no si ahí lo tenemos ahí lo tenemos bueno como decíamos enviarle un fuerte abrazo y una pronta recuperación bueno toquemos algunos temitas puntuales señor Galarza en este en esta oportunidad comenzar consultándole bueno quizás empezando por el principio más que nada ¿no? ¿dónde nace esta cantidad de problemas? ¿por qué el distanciamiento con Francisco Egas de algunos miembros del directorio? ¿cómo comenzó todo? ¿por qué existen algunos problemas? ¿por qué querer removerlo del cargo en ese sentido? ¿no? ¿por qué la reunión extraordinaria que se dio en su momento para tratar de junto con el resto de clubes pues se dijo en su momento popularmente hablando entre comillas del golpe de estado ¿no? que querían dar allí en la federación ¿por qué en definitiva este tipo de peleas en la federación? gracias Diego por la inquietud yo creo que el tiempo habla por sí solo ha habido directivos medios de comunicación hinchas que en estos días nos han llamado a dar la razón de que no fue una pugna de poderes intereses creados de Jaime Estrada por ser presidente y mi persona vicepresidente para nada a mí no me quita el sueño ser vicepresidente o seguir siendo vocal el tema fue claro y contundente de la mala administración de Francisco que ahora podemos ver todos los manejos con falta de transparencia cada día un escándalo cada día se mancha más la pelota entonces podemos notar que nosotros a tiempo denunciamos estas cosas a tiempo lo dijimos personalmente en el directorio a tiempo yo lo dije personalmente a él que cambie la actitud que se apegue al reglamento pero nunca lo hizo caso nosotros no podemos haber autorizado cuatro millones para contratar al técnico y al director deportivo y que se gaste cerca de seis millones entonces cosas como esas son las que causaron malestar inclusive ahora tenemos información de que para el lanzamiento para la presentación lo que antes en época de cualquier presidente en los últimos hablamos de Villasí de Chirigoga una presentación un lanzamiento de una camiseta lo que sea máximo se gastaba unos cinco mil y diez mil dólares con una tarima o sonido unos bocaditos cosas como es inclusive los bocaditos los hacen ahí mismo en la casa de la selección porque tenemos gente especializada en eso tenemos chefs pero de todas maneras acá se gastaron doscientos mil dólares para la presentación de un técnico como que fuera actor de cine entonces las cosas son las que marcaron la diferencia y ahora poco a poco vamos dando cuenta que lo que hicimos estaba bien porque Francisco no ha tenido la suficiente madurez y la rectitud para llevar los rumbos de la selección de la ecuatoria de fútbol ahora vemos estos cheques que han salido ahora vemos este tema de casos y fuentes esperemos que de eso no nos venga a culpar porque ayer escuché a un directivo un amigo directivo de Quito que decía que Cordón y Jordi Croy se van porque hay ingobernabilidad que hay en la federación ecuatoriana de fútbol la verdad eso no tiene punto de partida ellos se van porque la verdad les interesa porque tienen un proyecto más interesante y la verdad el tema es que nosotros no nos hemos invertido en la parte técnica para nada simplemente son decisiones que ellos han tomado lo que yo sí he criticado siempre y eso lo pongo en primera persona he criticado siempre la situación de Jordi Croy que un informe que vimos ayer en un canal de televisión ha pasado 150 días fuera y 30 días acá en Ecuador eso no se da obviamente por la pandemia podríamos decir que es razonable pero lo demás la verdad la plata aquí en el fútbol ecuatoriano no nos sobra para pagar las causaciones de nadie sigue Patricio Carlos se rompió definitivamente la relación con Francisco Carlos se rompió definitivamente la relación con Francisco Egas hay alguna posibilidad de que haya una reconciliación sabiendo precisamente todo lo que se viene para la Federación Ecuatoriana de Fútbol ya con el inicio de las eliminatorias en fin ya el torneo nacional de fútbol cosas por el estilo ¿hay alguna posibilidad de reconciliación? mi estimado Patricio nosotros no somos gente de rencores tal vez ustedes puedan recordar que hace meses atrás motivado también por personas oscuras el presidente de la asociación de hábitos del Ecuador y con los hábitos podemos decir tuvimos un inconveniente cuando a mí me nombraron presidente de la comisión del arbitraje fue un escándalo y bueno con una conversación con unas disculpas del caso hemos venido trabajando muy bien pero cuando se nota que alguien quiere cambiar cuando se nota que alguien está por los años de interés del fútbol ecuatoriano pero como acá con un señor por ejemplo que no deja de mentir quedó en darnos la información para ayer y él lo dijo en el chat que tenemos a más tardar hoy al terminar el día tienen información para supuestamente la sesión del director que vamos a hacer hoy día pero no convocaron entonces mentira tras mentira ofrecimiento tras ofrecimiento entonces yo quisiera ser positivo quisiera dejar todas esas situaciones por el bien del fútbol ecuatoriano pero con una persona que sigue mintiendo que que les cuesta decir señora tesorera por favor entreguen información a los miembros del directorio sobre los pagos que se ha hecho al cuerpo técnico y Antonio Cordón disponer al sector jurídico que nos envíen los contratos lactas de finiquito los acuerdos si es que hay reducción de sueldo es algo tan sencillo pero ya van desde el viernes acá que no nos pueden dar esa información entonces Patricio esas cosas son las que a uno le dejan en tela de duda que no hay ningún cambio y que no va a haber ningún cambio señor Galarza muy buenos días agradeciéndole por estar con nosotros y deseándole una pronta recuperación el tema debe ser complicado así que eso tiene doble mérito que usted esté acá con nosotros estos temas de la federación ecuatoriana del fútbol no son nuevos esta revista es del año 82 y antes de eso ya existía pugnas en la de concubre porque es tan difícil poder manejar una buena relación entre el presidente el director incluso entre presidente y vicepresidente mi pregunta es la siguiente si ustedes conocían de que se iba a hacer una presentación estos gastos que usted habla estos 211 mil dólares lo conocen después de que se realiza no existe una aprobación previa del directorio en cuanto a poder aprobar estos presupuestos para que se realice determinado acto y sobre eso una auditoría no es urgente ya ser en la ecuatoriana de fútbol en la federación ecuatoriana de fútbol ustedes están en potestad de hacerlo Carlos gracias por estar con nosotros Fabián a usted y gracias por esos deseos siempre uno positivo y sé que con la bendición de Dios saldremos de esta hemos salido de peores siempre las auditorías son saludables para las partes eso eso nunca está descartado y en el otro una otra inquietud de si nosotros conocíamos Fabián sería disculpe el término tonto de mi parte sabiendo esto o habiendo autorizado esto estar denunciando nosotros nunca lo supimos esos montos la verdad que desastrosos no a la realidad que vive el fútbol ecuatoriano 211 mil dólares para un lanzamiento para la presentación lanzamiento de un proyecto para la presentación de un técnico discúlpenme esas cosas no están bien nosotros no es que estemos reclamando por fortuna de poderes y eso se ha dado obviamente pero cuando no hay liderazgo de alguien cuando la persona no socializa cuando la persona no sabe manejar un grupo de personas a sus compañeros por eso es lo que se ha dado de todas maneras repito el tiempo dará la razón y obviamente su sugerencia es muy sana del tema de la auditoría señor Galarza ¿cómo está? muy buenos días gracias por acompañarnos y bueno me llamo a los sentimientos de fuerza de mis compañeros también enviándole mucha fuerza valga la redundancia para estos momentos tan complicados que vive usted y que vive justamente el mundo entero voy a la pregunta justamente que usted tocaba de la sesión del día de hoy ¿por qué cree que no se da la sesión justamente la reunión si es que tenían temas tan importantes a tratar como el caso de Jordi Cruybe de Antonio Cordón todo lo que ocurre en el fútbol ecuatoriano ¿por qué cree usted que no se dio esta reunión que no se aprobó justamente esta sesión para este día martes señor Galarza buenos días no sé si no quieren dar la información no les conviene dar la información no avanzan a hacer sus números para supuestamente que nosotros estemos contentos Mauricio usted recordará que hace meses atrás nosotros para ver los contratos firmados tuvimos que pedir mediante oficio y no nos dieron los contratos en el directorio no pudimos de los contratos simplemente nos hicieron una presentación en un powerpoint y como siempre yo digo que esto de los contratos parece el secreto de la Coca-Cola que está guardado con tanto hermetismo y que no nos quieren hacer conocer en ese sentido ellos hablo de de Francisco y de Gustavo Ziricovis tendrán que responderle al país si estamos con una premura tan importante de todo lo que está pasando en el fútbol ecuatoriano campeonato campeonato de la liga pro la superliga femenina copa ecuador campeonato de segunda categoría de formativos tema de arbitraje tantos temas pendientes que hay que por hablar y el 7 de julio ustedes recordarán que llegó un documento de Comebol autorizándonos a que nos podamos reunir y de 100 para el 21 para el día de hoy después de 14 días se convoca un comité ejecutivo con esta se le dirá que trabajan estos señores el fútbol ecuatoriano está por desaparecer no es posible que 14 días se demoren para hacer para convocar a un comité ejecutivo no es posible que nosotros pedimos el jueves la reunión para el día de hoy para el directorio y tampoco han hecho la convocatoria vuelvo y repito si nosotros seguimos caminando al paso del señor Ziricovis y del señor Egas tenemos la tendencia de joderle al fútbol ecuatoriano y nosotros no somos parte de esta culpa nosotros ya veremos que es lo que vamos a hacer y exigiremos que nos den información exigiremos la reunión para sacar lo mejor las mejores conclusiones las mejores resoluciones para el joder ecuatoriano carlos ha enviado enviado a la comebol en donde yo diría que en resumen lo que dicen es que resuelvan en la federación que es un problema interno de gobernanza en la federación ecuatoriana de fútbol hoy en día entonces ¿cómo actúa la federación? ¿qué es lo que hace la federación? porque la pregunta en concreto es ¿pueden trabajar juntos o quizás en su defecto tanto usted como el señor Jaime Estrada los señores Mantilla Ugarda en fin ¿no han considerado quizás renunciar ante el directorio ante la federación ante el fútbol ecuatoriano porque evidentemente la relación o el trabajo en conjunto ya no se puede dar y quizás sea mejor inclusive hasta para limpiar la imagen el nombre de usted y de sus compañeros Diego muy interesante esa pregunta el tema es que nosotros no somos los que no queremos la reunión del territorio hemos pedido nosotros la reunión el jueves pasado y ellos son los que no convocan la reunión yo la verdad aquí gracias a Dios tengo mi familia tengo mis hijos mi esposa vivo en una ciudad muy linda como todas las ciudades del país pero aquí mi amazonía es una tranquilidad una paz aquí tengo mi trabajo yo no es que esté desesperado por seguir siendo miembro del directorio de la federación ecuatoriana pero al renunciar yo estoy diciendo que tuve parte de la culpa y no me siento culpable para nada digo para nada para nada de que me siento culpable de haber denunciado todas estas ilegalidades si por eso soy culpable que me juzgue el fútbol ecuatoriano pero nosotros hemos sido lo que hemos cuestionado las cosas que están mal no hemos estado en las cosas en los malos manejos que se están dando en el fútbol ecuatoriano entonces yo no creo porque el mejor legado que les puedo dar a mis hijos es la reputación la imagen si entonces bajo eso yo no puedo decir oye tu renunciaste entonces papi porque renunciaste algo de haber habido que renunciaste mis hermanos mis amigos entonces no creo que nosotros sería justo renunciar para decir bueno renunciaron porque algo tenían yo no no está en mis planes renunciar no por la intención de seguir sino porque no no considero pertinente esta situación porque sería dar la razón o me estaría sintiendo parte de la culpa de algo que tiene un nombre y apellido que se llama Francisco Egas hay una situación que yo diría de premura en la Federación Ecuatoriana de Fútbol dado que siguen pasando los días y se acercan ya y prácticamente no tenemos elección esa es la verdad no tenemos elección sin embargo Francisco Egas había pedido autorización precisamente en la reunión de hoy martes debía darse esta autorización para que él pueda negociar ya la salida de de Cruyff pero por otro lado también comienzan a sonar y sonar y sonar nombres de técnicos que vendrían a la selección ecuatoriana de fútbol ahora mismo aparece ya una información de que se manejarían cuatro nombres en la Federación Ecuatoriana de Fútbol que son los de Pablo Repeto de Paul Vélez de Guillermo Almada y por allí sonó el nombre de Néstor Gorocito que conoce usted al respecto Carlos por favor Patricio si es que usted como director del programa le delega a Mauricio que se vaya a cubrir la noticia a transmitir un partido de fútbol él contrata personas no capacitadas personas que no van a la transmisión y es un no transmiten el partido usted cree que Mauricio tiene la osadía de volver y decirle vea Patricio delegueme a la transmisión de otro partido hasta vergüenza le diera discúpenme Mauricio que ponga su nombre entonces yo no entiendo la osadía del señor Egas después de todo lo que ha pasado pedir autorización al directorio para que maneje la salida de Jordi y también la acondación del nuevo técnico yo no sé si estoy loco estoy viendo por la enfermedad estoy viendo cosas que cucos donde no hay no sé pero ¿qué le pasa? esto tiene que manejar el directorio y Patricio discúpenme los nombres que usted menciona yo no los puedo decir ni si ni no por respeto a estos profesionales por respeto al pueblo ecuatoriano porque esta decisión la va a tomar el directorio entonces yo no quisiera caer en lo que he cuestionado que el señor Egas hace y deshace las cosas y acá yo también empezar a dar nombres de posibles candidatos para director técnico en ese caso cuando el directorio tome alguna decisión pediré yo que exista un vocero para que ese vocero le diga informe a ustedes al país de quién es las personas que están en carpeta o quién será la persona que ya hayamos contratado pero mientras tanto yo creo que es aclarar es causar más incertidumbre en el fútbol ecuatoriano dar nombres señor Galarza la presidencia de la Federación de Fútbol amerita sobre todo ahora y siempre el presidente esté las 24 horas pendiente de eso señor Eiras está dedicado las 24 horas al cargo del presidente de la Federación de Ecuador de Fútbol o está combinando esa actividad con otras actividades particulares que sabemos que tiene o la tenía antes también a nivel empresarial en particular ¿cómo es el tema ya viéndolo desde adentro ustedes que conocen la realidad de la Federación de Ecuador de Fútbol que si lo escucha sí 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 ok que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado en este sentido ustedes ven lo que lo que ha pasado es un tema muy muy complicado muy complicado la verdad que nosotros vamos a analizar yo quisiera con calma pensar en esta situación y responder las inquietudes con 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 conocimiento de causa por ahora me limito en responder esa inquietud estimado Fabián pero la verdad que hay mucho que que ver el tiempo lo dirá eso lo único que digo el tiempo lo dirá de todo lo que está pasando señor Galarza cuéntanos un poco de de unas declaraciones justamente que usted brindó el día de ayer sobre este tema de auspicio de una empresa e incluso que el gobierno iba a ayudar en gran parte a pagar el contrato de Jordi Croyo y Cordón cuando se da esta situación como se da también esto y otra ligada a este mismo tema es oficial ya la salida del señor Jordi Croyo en el chat que tienen ustedes de directorio se ha manejado que es ya oficial o hace falta algo más señor Galarza bueno nosotros no tenemos la renuncia todavía del señor Jordi Croyo vuelvo y repito esto es un tema de EGAS versus EGAS él es el que conoce el contrato él es el que conoce los permisos él es el que conoce cuando regresaba Jordi Croyo cuando salió cuánto se le pagó cuánto la reducción todas las cosas él sabe todo eso pero no ha compartido esta información con el directorio en ese sentido lo que yo puedo decir lo que ha pasado en el directorio en el directorio para mí cuatro millones y era bastante la cifra demasiado alta para la realidad del fútbol ecuatoriano la realidad actual esperemos que de aquí a unos años posteriores podamos manejar mejores cifras y que se pueda tener un cuerpo técnico de primer mundo pero ahora hay que acoplarnos a lo que tenemos a lo que hay en ese sentido me ratifico lo que dije ayer Mauricio ahí yo le dije bueno la plata ¿dónde vamos a salir? no tranquilo que ya hemos hablado yo inclusive ya cuando tuve esto llamé a Gustavo Silikovich y a Michelle le dije ahora sí pongámonos las botas porque tenemos que trabajar no estamos tan lejos de los cuatro millones hay que sacar oficios ya tenemos hablado con tal empresa con tal empresa como cuatro empresas mencionó que por el respeto a estas empresas no doy el nombre decía que ya se tiene firmado y ya se va a firmar nuevos auspicios y también del gobierno eso no tengo por qué y lo diré las veces que quiera porque yo no estoy mintiendo han dicho que tiene muy buena amistad con el gobierno en el lanzamiento o la presentación de Jordi Coy vean las fotos quién estuvieron ahí entonces no son cosas que se estén inventando porque cuando uno habla con con la verdad con documentos o con pruebas ustedes son personas muy inteligentes que pueden sacar sus propias conclusiones entonces obviamente hay que preguntarle a él bueno cuánto llegó de oficiantes nuevos dineros frescos cuánto llegó cuánto llegó del gobierno entendemos que ahora Mauricio es imposible pedir al gobierno que nos dé recursos porque o sea ayúdennos al fútbol pero se está muriendo el país no 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 eso no sería lógico pero antes de aquello cuánto llegó hablen del plan o del proyecto 2030 de las 2000 canchas que se ofrecieron y todas las cosas quedó solamente proyectos yo le dije Francisco ¿dónde está un documento de firme que ya ellos estén comprometiendo? no ha habido entonces son cosas que nosotros en un negocio personal tal vez uno puede hablar con alguien y llegar a un acuerdo inclusive ni ahí porque siempre pegamos un documento pero acá lo manejaron tan chavacanamente que ahí vemos los resultados es complicado definitivamente todo esto señor Galarza y es evidentemente que un problema y por hoy que se representa para el fútbol ecuatoriano porque entiendo que tanto usted como sus compañeros hoy por hoy en el directorio han criticado y han denunciado las actitudes de Francisco Egas están conscientes que esto le hace daño al fútbol nacional le hace mucho daño la división que existe hoy por hoy en la federación algo que hoy por hoy nos sorprende a muchos y yo quiero remontarme quizás algunos algunos meses atrás cuando evidentemente esto no existía esta división y le pregunto lo siguiente cuando se elegía por ejemplo el directorio de perdón cuando se elegía el cuerpo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol a Jordi Cruyff cuando se eligió Antonio Cordón cuando se nombró a Gustavo Zilicovich como el secretario y demás cambios que se hicieron en la federación en esta nueva imagen que se quería armar ¿cuánto intervino el directorio? le digo esto porque con mucho respeto pero personalmente me parece muy raro me parece muy extraño que entonces todo decida Francisco Egas todo decide él prácticamente como arbitrario como dictador dentro de la federación ¿dónde queda la decisión de su persona de Jaime Estrada? ¿dónde queda la opinión del resto? porque a la final entonces parecería que todo decidió él solo y por ende la culpa es de él solo a ver Diego en eso usted tiene toda la razón y si por eso tienen que cuestionarnos yo acepto nosotros el directorio resolvió que la comisión de selecciones vea los mejores prospectos las mejores personas para que dirija la selección del Ecuador en ese sentido él vino con esa propuesta de Joel Ticoy nos dio la idea de que un hombre honesto un hombre trabajador un hombre incansable que tiene maravillas entonces yo recuerdo que bueno dije por el tema económico yo si es que todavía no está decidido y si hay como todavía poner otro nombre yo propusiera o propongo el nombre del propio Jorge Cérico porque hay un proyecto que está realizado y él me dijo no cachorro bueno digo las palabras como fueron porque así me dicen a mí no cachorro Jorge Cérico va a ser la mano derecha del propio Joel Ticoy va a ser el asistente técnico ok entonces me quedé sin piso mi propuesta y apoyamos la contratación de Joel Ticoy unánimemente unánimemente en eso hay que decirlo como las cosas como son igual con con Gustavo Silikovic que nos dijo que es lo mejor que podría haber en Sudamérica que él va a captar muchos recursos de empresas había que ver cuánto ahora ha captado cuántas empresas son los nuevos oficiantes de la presión ecuatoriana de fútbol en ese sentido pero nos cuesta 15 mil dólares nos autorizamos 7 mil pero más la casa más el carro más todas esas cosas está costando 15 mil dólares la permanencia de Gustavo Silikovic como secretario son cosas que desdibujan la realidad del fútbol ecuatoriano entonces si uno se da la confianza a alguien ¿sí? se le autoriza porque aquí la máxima autoridad es el directorio y en eso coincido Diego si ustedes nos quieren cuestionar adelante y lo acepto lo acepto de mil amores porque nosotros al apoyar esa propuesta en eso sí podemos decir que somos parte de la culpa pero de ahí que llegue el señor con una presentación tan con bombos y platillos que costó 211 mil dólares y a los dos días se vaya a España y según he escuchado a ustedes los medios de comunicación que se fue a trabajar de comentarista en una radio de España o sea les pagamos para eso de eso no somos culpables nosotros porque el que da permiso son ellos entonces creo que hay que diferenciar las cosas Diego lo uno sí y lo otro no según conocemos naturalmente la situación del contrato de Jordi Cruyff hay una cláusula que estipula claramente la rescisión de contrato sucede que Jordi Cruyff no tendría que reconocer nada absolutamente a la Federación Ecuatoriana de Fútbol en caso de que él se vaya de la selección al club Barcelona de España pero solamente si va al Barcelona de España como director deportivo pero si va si él decide cerrar su convenio con la Federación Ecuatoriana de Fútbol dar por terminado allí sí existiría una cláusula de rescisión y que inclusive se ha estipulado que estaría por ahí en los 900 mil dólares pero la Federación no recibiría absolutamente nada porque le está debiendo sueldos en realidad no se le ha pagado a Jordi Cruyff esos sueldos a que el contrato le obligaba a la Federación Ecuatoriana de Fútbol bueno yo lo que he dicho es que esa información no la tenemos esperemos que el gerente propietario o los gerentes propietarios de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que es Francisco Egas y Gustavo Ziricovich ya nos pasen la información porque no la conocemos no conocemos cuántos meses lo pagaron no conocemos si hubo la reducción de sueldo que tanto se hablaba que por boca del propio Francisco hablaba del 30 o 35% de reducción entonces hay que ver si es que hay eso pero mientras no tengamos la documentación que supuestamente si Francisco se comprometió que a más tardar hasta terminar el día de ayer nos llegaba la información estuve esperando hasta las 12 a las 12 en punto dije no recuerdo bien las palabras pero bueno como siempre una mentira más o un ofrecimiento más incumplido señor Galarza que le espera al fútbol ecuatoriano que es lo que se viene quien va a tomar la iniciativa del directorio de llamarlo a Francisco Egas no de mandar ya cartas porque eso de las redes sociales de las cartas de los oficios no tienen ningún sentido quien va a tomar esa iniciativa quien va a frentear por parte del directorio de exigirle ya respuestas al señor Egas por el bien del fútbol ecuatoriano porque de lo que escucho aparentemente todavía no se ve ningún viso de solución no hay no hay algo concreto que nos diga hay esperanzas de que esto mejor y más allá de avanzar estamos retrocediendo y siguen pasando los días claro Fabián ese es uno de los motivos que ustedes nos ayudan muy gentilmente con estas entrevistas para que primero conozca el país la realidad pero también es para que públicamente pedirle al señor Egas que el fútbol no puede esperar porque después usted con razón va a decir bueno señores no se se reunieron después de un mes después de 15 días no lo tomaron con con prontitud con responsabilidad el tema de la condición del nuevo técnico por eso es importante dar estas entrevistas para que sepan claramente de que se tenía previsto tener una reunión hoy en el directorio se tenía previsto enviar información el día de ayer y no se la hizo entonces yo también quiero salvar mi responsabilidad y decir las cosas como son no es por el afán de atacar o de ella animada que me francisco no pero es con el afán de decir las cosas como son de que ahí si somos culpables somos culpables de nosotros de él Gustavo Zilkovic los hinchas de fútbol los que están escuchando la radio sabrán sacar sus propias conclusiones pero yo tengo que decir lo que hay lo que está pasando hoy debía ser la reunión y no la vamos a tener porque no era convocatoria ahí teníamos que tener la información y no nos la pasaron entonces lo que toca obviamente que si ellos ya no toman la batuta nosotros tendríamos que autoconvocarnos buscar la manera de trabajar con severidad porque el fútbol ecuatoriano no puede seguir esperando tenemos los partidos de eliminatorios a la vuelta de la esquina y no podemos seguir trabajando a paso de tortuga de ellos mauricio no sé si tiene alguna otra consulta también para carlos galarza que nos acompaña esta mañana se nos cortó la comunicación también con mauricio bueno yo le quiero hacer una última consulta mi estimado carlos agradeciendo además por todo este tiempo y estas explicaciones claras y frontales que es lo importante y hay que resaltar y más todavía pues en su situación actual que se encuentra de salud carlos en estos momentos claro ya la situación nos ha comentado como está el panorama actual en la federación ecuatoriana de fútbol si tuviese que preguntarle o si estuviese en sus manos como tal el poder de decidir y tomar una acción para solucionar estos problemas para solucionar las cosas que están sucediendo hoy por hoy en la fe con francisco con jordi con jordi con antonio cordón la contratación neotécnico es decir para volver a unir al fútbol en definitiva carlos ¿cuál sería? a ver el tema de jordi y antonio cordón para mí ya es caso cerrado ellos ya se fueron entonces creo que no habría por qué hablar de ellos obviamente que hay que ver el tema económico de acuerdo con reglamento y mano con contrato y mano buscar sacar la mejor tajada en el buen sentido de la palabra para los intereses de la federación ecuatoriana de fútbol y del otro digo ¿qué sería lo mejor que francisco de un paso al costado? la renuncia de él ya no hay como hay muchos clubes hay asociaciones que están indignados con todas estas cosas que están pasando el tema de los cheques el tema de de cifuentes el tema de haber pagado estos 211 mil dólares e inclusive yo yo respeto mucho hay extranjeros que han hecho muchas cosas importantes aquí en el país inclusive mucho más que los mismos ecuatorianos pero también hay extranjeros que nos han quedado debiendo yo hago mía las palabras del señor presidente mucheruna Luis Afonso Chango que nos han venido a colonizar antes se nos llevaban el oro ahora se nos llevan la plata entonces esas cosas son las que hay que decirlo y públicamente no tengo empacho de decirlo señor la semana pasada Francisco Egas convocó una reunión y ahora se habla de una nueva mayoría en la Federación Ecuatoriana de Fútbol que respaldaría a Francisco Egas usted considera que efectivamente hay una nueva mayoría en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y que vendría a sumarse otra situación en el organismo máximo del fútbol ecuatoriano bueno eso se verá en un congreso que no sé cuándo tendremos un congreso porque lo resuelto el primero de mayo por el congreso eso es no hay como rever esa situación o sea la resolución del directorio se puede rever por eso se convoca a la siguiente sesión donde se aprueban las actas y queda ya digamos aprobada las resoluciones en ese sentido nuestro reglamento no dice que en otro congreso se puede rever lo actuado anteriormente pero de todas maneras veremos qué es lo que pasa y aquí el mensaje a los directivos ellos tendrán que responder o decir por qué tal vez cambiaron de postura si es que tal vez esto de los cheques si tal vez esto de los de Sifuentes si tal vez esto de encontrar el lanzamiento de Jordi 211 mil dólares si eso le dice muy bien que bien que está haciendo las cosas Francisco si eso ha hecho que cambie entonces ellos responderán hacia sus directivos a sus hinchas de sus asociaciones o de sus clubes perdón pero hacia la prensa pero yo no tengo que responder de cambiar mi posición porque yo la verdad me gusta hacer de palabra y cuando estoy en algo estoy en algo si es blanco es blanco si es negro y si tengo que cambiarme soy el primero que digo por qué en ese sentido Patricio quiero ser claro que cada quien responderá por sus actos por sus pensamientos y por sus derechos de voto que tiene cada miembro del congreso tanto ordinario como extraordinario la última de mi parte señor Galarza a todo esto si es que no hay respuestas por parte del presidente de la federación de cotidiana de fútbol quién es o cuál es el ente interno encargado de pedir o exigir esta respuesta si al directorio no le da respuesta a la señorera tal vez cuál es la posición del departamento jurídico al interno de la federación de cotidiana de fútbol de qué manera se puede exigir a la brevedad posible todas estas respuestas y que ya por fin se pueda poner en algo de acuerdo para que pueda continuar los procesos bueno según nuestro estatuto la máxima autoridad de fútbol de cuatro años es el congreso tanto ordinario como extraordinario después del directorio yo creo que puede ir el camino correcto de exigir un directorio o autoconvocarnos a un directorio y así es que ellos no quieren convocar nosotros tendríamos que porque no podemos dejar al fútbol ecuatoriano en la cefalía porque el señor secretario y Francisco colegas y compañía no quieren convocar a un directorio eso es la responsabilidad de ellos ellos sabrán responderle a la historia del fútbol ecuatoriano pero nosotros si es que en estos días ya no hay una convocatoria lo haremos nos autoconvocaremos para tratar los temas tan importantes que ustedes han mencionado y que la ciudadanía ya necesita saber por supuesto que sí no sé si ya se reconectó tiene alguna última consulta en esta última ronda también de preguntas aquí estamos mil disculpas no sé si ya le cuestionaron esto señor Galarza pero bueno el día de hoy llegó el documento de la CONMEBOL todo esto de la comisión de ética archivar el expediente con esto usted ratifica el punto de todo lo que está diciendo ratifican que no están actuando de mala fe sino por todas las cosas extrañas que se están dando en la federación ecuatoriana de fútbol y otra más pequeñita con esta reunión que no se dio el día de hoy ¿peligra el reinicio de la segunda categoría y la superliga femenina señor Galarza? bueno esos temas de segunda categoría y de la superliga femenina eso lo vamos a tratar en el en el comité ejecutivo en el comité ejecutivo se sabe que se trata temas más dedicados al fútbol a la estructura en sí del fútbol ecuatoriano a inicio del campeonato tema de sanciones tema de de series cosas como esas ¿no? el directorio es un tema ya más administrativo en ese sentido pienso que hoy se tocarán esos temas en la otra inquietud perdóneme Mauricio se me fue la otra inquietud con todo gusto el día de hoy la CONMEBOL decidió archivar el expediente aperturado por la comisión de ética con esto ustedes ratifican que se están haciendo cosas extrañas en la federación ecuatoriana de fútbol y que no buscan dañar la imagen de Ega sino que las cosas se hagan bien señor Galarza a ver el tema el tema aquí claro de que la resolución que vino ayer de Comebol es absorbiendo del tema a ver nos escucha señor Galarza sí lo que pasa es que están entrando otras llamadas parecía que se cortaba la comunicación continúe por favor entonces obviamente que no quiero tal vez hablar tal vez cosas que no puedan pero por lógica sobre entiende que si el criterio jurídico del abogado Guillermo Saltos de que lo que hicimos estuvo bien y si para él llegó esta resolución que le absuelven se sobreentiende que a lo mejor pueda venir esos términos pero ya será un tema de Comebol que en los próximos días resuelvan pero de todas maneras en lo particular nosotros y yo me mantengo de que lo que hicimos lo actuamos con reglamento en mano y no fue ninguna situación de irnos en contra del estatuto o el reglamento ni de de código de ética a los hijos del Comebol eso es algo muy importante y quiero además reiterar pues este agradecimiento para usted señor Galarza al acompañarnos en esta mañana yo creo que por hoy hoy por hoy la Comebol la FIFA también un poco como que se han lavado las manos le digo porque a ustedes en ese sentido no le han dado la razón de que Francisco Egas haya cometido algo ilícito lo ratificaron en la presidencia es más lo que dijeron prácticamente ambos organismos fue resuelvan ustedes el tema de gobernanza interna así que evidentemente mi persona como mis compañeros entiendo y el resto del país le invitamos a usted y el resto del directorio a tratar de estrechar lazos nuevamente porque parece que esa es la única salida que tendremos hoy por hoy en el fútbol ecuatoriano más allá de las diferencias que puedan existir entre ustedes sí lo quiero invitar a tratar de solucionar esto lo más pronto posible porque ya hoy por hoy esto es noticia mundial somos obviamente mal vistos a nivel internacional inclusive en ese aspecto por no mantener esa unidad en la cabeza principal en el territorio de la federación es más allá que los problemas evidentemente se han hecho claros se han hecho presentes y ojalá esto se pueda solucionar lo más pronto posible y de la mejor manera muchísimas gracias señor Galarza por estar con nosotros y de igual manera reiterando nuestros deseos de que se recupere plenamente al ciento por ciento para seguir al pie del cañón en la batalla por el bienestar del fútbol ecuatoriano muchísimas gracias un fuerte abrazo efectivamente Diego Andrés y de mi parte igualmente hacemos votos por su recuperación la salud es lo fundamental para poder seguir en la actividad agradecer lógicamente estos minutos para compartir con nosotros con el equipo positivo de Radio Positiva en la imagen y en el sonido y naturalmente el conocer todas sus opiniones que las cosas salgan bien señor Galarza y que realmente usted se recupere plenamente para que continúe sus funciones muchas gracias 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 Patricio gracias Diego Fabián Mauricio la verdad nosotros lo que queremos es que exista gobernanza y a pesar de aquello si hay comité ejecutivo hay directorio nosotros nunca vamos a faltar respeto a nadie ustedes no me han escuchado hablar en términos respectivos a Francisco pero si muy muy tajante muy con mucha énfasis las cosas que están pasando eso si pero de todas maneras en lo tema personal no tengo por qué meterme con cosas que no vienen al caso pero si en temas institucionales o son cosas que molestan de lo que ha pasado de todas maneras gracias por sus mensajes hay virus hay pandemias que causan malestar en la salud en la tranquilidad de este país y del mundo como estamos viviendo pero también hay otros virus que la verdad el virus de la mentira el virus de la prepotencia que causan mucho más daño en este caso al fútbol ecuatoriano muchísimas gracias señor Galdarsan un fuerte abrazo que se recupere que la pase bien un gusto muy amable gracias Carlos muy gentil por estar con nosotros bueno ahí estaba la palabra del directivo de la federación ecuatoriana de fútbol el señor Carlos Galarza para tenerlo aquí a través de Radio Positiva